como les va hacía rato que no estaba en contacto con ustedes y esto tiene que ver con que me tomé unos días de vacaciones y que estoy de vuelta y pensé que me iba a encontrar a lo mejor es cierto que lo seguía había redes y demás pero pensé que me iba a encontrar lo mejor con alguna sorpresita cuando llegara buenos aires a vida cuenta que uno siempre tiene la ilusión de que las cosas van a cambiar pero no sólo no cambiaron para bien sino que empeoraron mucho y mucho y entonces la cosa se complica y cuando estoy hablando con ustedes estoy pensando que en obras no más va a haber una movilización hacia la ciudad de buenos aires de todos lados de todo el país y en las todas las ciudades los pueblos del país de gente que se hartó que se cansó entonces yo pensaba para vos más que nada que estás pensando que los vas a volver a votar que los vas a volver a elegir que te gusta cómo conduce en el país pero que las cosas no están saliendo bien y nada es casual no porque si las cosas se hacen mal porque pensás que tienen que estar saliendo bien y vos vas a decir no no se hacen mal las están haciendo muy bien es bárbaro lo que están haciendo luchando contra la oligarquía contra los poderes concentrados contra el neoliberalismo pero si todo se está haciendo desde hace dos años y medio y vos los aplaudís porque nos está yendo como nos está yendo y vos vas a seguir sosteniendo de que evidentemente lo estamos mirando con una mirada muy muy de costado y que somos oposición y que por ese motivo no entendemos nada y entonces yo te digo y vale la pena mirar para otro lado vale la pena ser como la avestruz meter la cabeza bajo tierra mirar para otro lado así le diría yo a este a esta chavita que tengo contigo y yo tengo posibilidades de mirar por otro lado si creo que voy al supermercado y que los precios están un poco altos por culpa de macri y del dólar por culpa de los ricos que nos estamos llenando los bolsillos con dólares y porque estamos impidiendo que cristina y alberto transformen el país tenés a lo mejor ese pensamiento y yo te digo que vos miras para otro lado cuando vas viendo como va avanzando o retrocediendo en realidad este país porque vos podés decir lo que quieras de todos los que están haciendo contra y qué hacías vos cuando macri era gobierno o qué hacían tus aliados intelectuales cuando macri era gobierno y tenía el dólar a 40 pesos y ahora lo tenemos a 250 qué pasó y vos podés mirar para otro lado si querés y ver que en el mundo que nos estamos metiendo con Cuba, Rusia, Venezuela y todos estos muchachos tan brillantes a los que le está yendo espectacularmente bien creés que siendo socios de ellos nos va a ir muy bien y vos podés mirar para otro lado pensando que hay que seguir avanzando con esto del género con esto que vos sigas defendiendo podés mirar para otro lado cuando decís que la plata no te alcanza por culpa de macri pero no te alcanza porque hay otros que se están enriqueciendo a costillas tuyas y podés mirar por otro lado cuando vos estás convencido o convencida de que con los planes vamos a solucionar los problemas en este país de planeros y lleno de vagos vos pensás que sí, está bueno que tiene que ser así la cosa o sea que algunos tienen que trabajar y como les va bien y que te vaya bien en este país es muy malo por lo menos para los que piensan como vos porque es evidente evidente que hay una animosidad hacia los que trabajan hacia los que aportan entonces digo ¿no será hora que dejes de mirar para otro lado? ¿no será hora que pierdas la vergüenza de haberlos apoyado y de seguir apoyándolo y digas hasta acá llegamos basta vamos a buscar otra alternativa otra posibilidad vos pensás que en serio en estas condiciones se puede seguir viviendo un año y medio más ¿sí? si estás convencido o convencida fenómeno pero no te engañes no te engañes por no reconocer que te equivocaste y que nos están vaciando y que se están adueñando de la república una banda de criminales que están haciendo lo imposible para que a pocos ricos que ellos defienden y que vos no lo sabés les vaya muy bien y que a muchísimos más pobres les vaya cada vez peor cuando desaparezca la clase media que es la que sostuvo realmente este país te vas a dar cuenta que te equivocaste y que es hora de que no que pidas perdón pero simplemente que reconozcas para que el cambio se produzca en vos además de en todo el país hasta cualquier momento gracias 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 Gracias.